¡Primo, oye, antes de todo, tengan ustedes muy buenas noches! Ha venido bien correcto, ¿eh, tío? ¡Qué buen saco! ¡No hagas guía! En primer lugar, yo vengo un poco nervioso porque mi primo está presentando una segunda producción. He tenido la gracia, la dicha y la oportunidad de poder participar en ambas producciones de mi primo, tanto como percursorista y acompañándole en el canto también de vez en cuando unos gritos no hacen daño. Pero mi primo me sorprende porque yo estaba placenteramente en la cama de mi casa, de mi casa, por si acaso. Y me llamó mi primo y me dijo, te necesito. Y me sonó medio raro, cuando me dijo, te necesito, me sonó medio raro. Pero aquí estoy acompañando a mi primo por el décima vez juntos, primo. Siempre, primo. Y espero que no sea la última. También saludos a todos los que están aquí presentes, especial a la señora Lucy, Willy Télez, don Alfredo, muy buenas noches. A los... ¿Dónde está el de Manolo? ¡Uy! Estás tan placo que no te veo, hermano. Pero bueno, Manolo, mi tío querido, Chabuca, mi tía querida. A veces voy a la casa a comerme lo que es de Carlos y lo que es de Manolo también. Por razón, te veo medio pálido, primo. Mismo, últimamente fueron un poco lápido. También usted está postulando para el botón de asesinos, me han dicho. ¿A qué? Yo te quería. Yo te quería. Porque ya somos dos, primo. Ya somos dos. No, primo, a mí me gusta ese bolito que te ha puesto. ¿Te gusta? Sí. ¿Se lo pedí prestado a Lucho Quequizana? Yo no lo quise decir. ¿Me tengo que adelantarme? Si no, te voy madrugar. No, yo no tengo por qué madrugarlo usted nunca. Caramba, ese saquito que... Yo cuando lo conocí, cerraba. ¿Usted se hace una cosa, primo? Sí, primo, eso sí, bueno. ¿Qué te parece, primo, si cantamos un hermoso vals, aprovechando que tenemos la presencia del patriarca del festejo peruano, de don Pepe Villalobos? ¿De acuerdo a ese vals morena? Claro, si me acuerdo, si él me lo enseñó. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño ensayo con el público que está aquí presente porque ellos tienen que saber el coro, ¿no? ¿Tú crees? Nosotros los vamos a invitar a cantar a ustedes, a todos ustedes, ¿sí? Nosotros vamos a decir Gracias, compadre, danza, danza, danza Y ustedes responden Tu marinera Gracias, compadre, danza, danza Y ustedes dicen Tu rebalosa Primo Sí, ya se la sabe, creo, ¿no? Tienen que tener cuidado porque algunos te van a pedir bolo Sí, todos van a querer, todos van a querer cobrar su bolo De todas maneras, a ver, pongan la nota para hacer un ensayo No vamos, muchachos Por favor, no Gracias, compadre, danza, danza Tu marinera Gracias, compadre, danza, danza Tu rebalosa De nuevo Gracias, compadre, danza, danza Tu marinera Gracias, compadre, danza, danza Tu rebalosa Vamos a darle en el discrófono a don Pepe un ratito La verdad es mío, la verdad es mío Vas a ver cómo va a guiar el coro A ver, don Pepe, vea, lobos El aplauso para don Pepe Adiós Adiós Gracias, compadre, danza, danzar Tu marinera Gracias, compadre, danza, danzar Tu marinosa Gracias, compadre, danza, danzar Tu marinera Gracias, compadre, danza, danzar ¡Tú revalosa! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí me dices! 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 Y viene al escenario a bailar Elsa López El macho de la viña Mira, a ver, primo Primo, desde que hora empezó ¡Aleguera! ¡El aplauso para Elsa López! ¡Qué bonito! ¡Qué buena Morena! ¡Qué buena Morena! ¡Qué buena Morena! ¡Qué buena! De tus imprendas Estoy buen grado ¡Qué buena! De tus imprendas Estoy buen grado Con guardar el salto Asiento de marineras Que hace vibrar Corazones En el empurro de la danza Bajo mis palmas ¡Qué buena Morena! 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 Y hace vibrar Corazones Llega el mebrujo de la danza Знаje Bajo mi palma Se quiere En el empurro de na danza ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, negros! Mira, primo, qué bueno, ¿por qué te sufres? Primo, a la niña se le han hecho los pies, mira, se le han hecho los pies. Me la han puesto marrones, me la he puesto a la niña. Buendita, buendita, no es buendita. Buendita, buendita. Buendita, 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 buendita. Buendita, 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 buendita. Buendita, 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 buendita. Buendita, buendita, buendita. Gracias.